Darles la posibilidad de un título superior, gratuito, semipresencial, con enorme sacrificio, porque trabajan de lunes a viernes y el sábado se van a estudiar en estas sedes que son Monte Carlo, que es Posadas, que es San José, así que estamos muy felices y felices de que el gobierno educativo interprete el porqué de esto, que tiene que ver con la profesionalización de la educación. ¿Cuándo se va a realizar esto? Bueno, nosotros estamos ahora justamente por iniciar la semana próxima, comienzan ya las clases, estuvieron realizando todas las preinscripciones a través de Tanovich y de Ortiz, que son los dos referentes del DAM, junto con el equipo. La verdad que superaron las expectativas los inscritos, porque hablando siempre de elevar el nivel académico de la oferta, pero también elevar el nivel profesional de estos trabajadores. Así que hablar de pedagogía social involucra todo, desde lo administrativo, pero por sobre todo, el vínculo social, el vínculo con la comunidad escolar, con los alumnos, los intercambios, la convivencia, bueno, cuestiones estas que son absolutamente indispensables en la dinámica social en la que vivimos. ¿Cuántos docentes se inscribieron? Y tenemos aproximadamente 800, así que estamos más que felices. Y el Estado paga las horas para esos profesores, invierte el Estado en una mejor calidad de la educación, y eso hay que destacar. Los preceptores son los que tienen el primer contacto con los estudiantes cuando llegan a la escuela. ¿Esto también es para tratar en estos casos? Sí, no, somos los que tenemos el primer contacto, somos los que más estamos en la escuela, somos aquel que conocemos a los padres, a los alumnos en sí, y hoy por hoy estamos 7 horas en la escuela. Así que hemos absorbido un poco de todo, porque antes el profesor tenía todas sus horas en una escuela sola. Hoy es muy difícil acumular el profesor todas las horas en una escuela, entonces está menos tiempo en la escuela, y esa tarea de acompañar, guiar, hemos absorbido los preceptores. Gracias. 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 Gracias.